Y en una curva se nos fueron los frenos. Ocho evangélicos resultan heridos cuando el vehículo en el que viajaban se le van los frenos. Entonces chocaron con el motor. Otras tres personas resultaron heridas en Barahona al chocar dos motocicletas. Quería matar el imán. Un hombre pega fuego a una residencia heredada de sus padres y le cae a palos a su hermano. Cientos de personas se retornan esta noche a la capital luego de viajar al interior por el largo feriado. Los desafíos, problemas. El obispo de Higüey pide medidas contra la violencia intrafamiliar y la pobreza. Hay que trabajar en contra de la pobreza. A propósito de esto, el presidente Danilo Medina informa que anunciará medidas contra la pobreza y la violencia de género. Pasean a la Virgen de la Altagracia por la zona colonial. Todos unidos por el compromiso. El representante del Papa en el país se pronuncia a favor de una República Dominicana más pacífica. Y apagan esta noche las luces en el Palacio Nacional para ahorrar energía. Esta es la edición estelar de Noticias Telemicro. Hola a todos, muy buenas noches. Soy Elena Martínez. Muchísimas gracias por acompañarnos y abrir las puertas de sus hogares a través de la señal de Telemicro y de Telemicro Internacional. Hoy un día sumamente especial para la República Dominicana, el día de nuestra Virgencita de la Altagracia. Mientras que el mundo tiene los ojos puestos en los Estados Unidos por la toma de posición del presidente Barack Obama. Pero vamos a iniciar ese segmento informativo con las notas locales. Vamos con el obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Monseñor Gregorio Nicanor Peña. Este llamó la atención acerca de la violencia intrafamiliar que calificó como un mal que afecta tanto a las familias dominicanas como de otras partes del mundo. Durante la homilía con motivo del Día de la Virgen de la Altagracia, el religioso también llamó a los hombres y mujeres de buena voluntad a acoger la palabra de Dios, ya que considera que son muchos los desafíos que hay que enfrentar. Sabemos que los desafíos, problemas, dificultades que hoy enfrentamos son muchos, cuyo impacto principal recae sobre las familias, con la concebida consecuencia de convertirse en cultivo de delincuentes que lleva a la sociedad a un verdadero desequilibrio. En la Eucaristía estuvo presente también el presidente Danilo Medina y su esposa, Cándida Montilla de Medina, quienes fueron conducidos al altar para también venerar a la madre espiritual del pueblo dominicano. Precisamente el mandatario estuvo anunciando el día de hoy que próximamente anunciará un plan para combatir la miseria, la violencia intrafamiliar y la falta de oportunidades para los jóvenes. Francis Zavala nos reporta. Luego de escuchar la misa oficiada por el obispo Nicanor Peña, el presidente Danilo Medina anunció que en los próximos días iniciará un amplio plan nacional para disminuir la violencia social, incluida la intrafamiliar que implica un trabajo permanente para reducir la pobreza. Hace mucho tiempo que trabajar en contra de la pobreza, disminuir la desigualdad social que hay en la República Dominicana, va a contribuir mucho a establecer un clima de paz y de cohesión social en la República Dominicana. Tras la misa, el mandatario visitó el Museo de la Virgen de la Altagracia, que se encuentra dentro de los terrenos de la Basílica y posteriormente almorzó en la Casa del Obispado, junto a las autoridades eclesiásticas y el gobierno local. Con la sencillez que lo caracteriza, salió del espacio preparado para él y saludó a cada una de las personas que estaban en el lugar. También políticos de otras organizaciones y empresarios aprovecharon la presencia del mandatario para saludarle. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Y después de dedicarle su momento a la Betincita, miles de personas retornaron la tarde y noche de este lunes desde Higüey y otras zonas también, en donde pasaron el azueto por el Día de la Altagracia. Julia Flores, nos da los detalles. Desde temprano hasta la noche, miles de vehículos circulaban por la autopista de las Américas. Contrario a otros años, no se realizó el tradicional carreteo. Se observaron largos taponamientos. La institución ha hecho el bandereo en cada uno de los puestos de socorro. La MED ha controlado el tránsito, pero no tradicionalmente con las unidades. No ha habido ningunos casos, ninguna persona con ningún tipo de accidente y todo ha transcurrido muy normal. Pero a decir de los feligreses y vacacionistas, todo el trayecto estuvo normal, por el gran despliegue de seguridad. Mucho amor, muy buena circulación, excelente. El retorno de los que viajaron al este hizo que el tránsito en las Américas se tornara como un lunes normal. Julia Flores, Noticias Telemicro. Quienes permanecieron aquí en la capital pudieron disfrutar de la procesión que partió desde la Catedral Primada de América, donde cientos de fieles católicos recorrieron varias calles de la zona colonial aquí. Pero todo esto, claro, para honrar a la Virgen de la Alta Gracia. Esta caminata recorrió la calle Padre Villini y Pablo Incado hasta llegar a la puerta del conde, donde fueron entonces entonados el himno nacional y el de la Virgen de la Alta Gracia. Luego los feligreses partieron por la calle Mercedes hasta llegar a la iglesia de la Alta Gracia. El nuncio apostólico de su santidad, Joseph Wesolonsky, pidió a Dios y a la Virgen de la Alta Gracia, una república dominicana más justa, solidaria y pacífica. Ambíorex Rosario nos dice más acerca de esta información. Al pronunciar la homilia durante una misa en honor a la Virgen de la Alta Gracia, con motivo de celebrarse este lunes 21 de enero su día, Monseñor Joseph Wesolonsky elevó sus plegarias a Dios para que la paz y la armonía cubran a los dominicanos. Todos unidos por el compromiso de construir juntos un mundo más justo, solidario y pacífico. Una patria, la república dominicana más justa y solidaria. Wesolonsky exhortó también a los dominicanos a no maltratar a las mujeres y por el contrario protegerlas como María, la madre de Jesús. Y exhortamos a los hombres a valorar, a apreciar y a respetar a nuestras mujeres dominicanas. Con la Eucaristía a la que asistieron cientos de feligreses celebrada en la Iglesia de la Alta Gracia, en la calle Mercedes de la zona colonial, se clausuraron las actividades conmemorativas al Día de la Protectora del Pueblo Dominicano. Ambíorex Rosario, Noticias Telemicro. Vamos a nivel internacional con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien puso hoy en marcha un programa de lucha nacional en contra del hambre, que es la razón principal que impulsa las migraciones de ese país. De acuerdo a las estadísticas, se estima que unos 25 millones de mexicanos sobreviven con menos de un dólar por día, por lo que el mandatario deploró que aún exista gente que enfrente problemas de alimentación en todo el territorio mexicano. Por otro lado, un rescate espectacular tuvo lugar al sur de Australia cuando se logró salvar la vida de un navegante que pretendía dar la vuelta al mundo, pero perdió su embarcación en medio de una tormenta. El aventurero de 63 años navegó a la deriva durante más de dos días sobre una de sus balsas salvavidas. Sin embargo, fue auxiliado por un crucero que regresaba de un viaje en la Antártida. Buena suerte la del caballero. En pantalla los números de teléfono para que usted se ponga en contacto con nosotros aquí en el departamento de prensa, el 809-686-8059 y el 809-689-0555 en las extensiones 6006 y 6016. También nos puede escribir a prensatelemicro.com y seguirnos por las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Vamos a ver cuál es la pregunta del día de hoy. ¿Cree que el juego de mañana, el escogido, le propinará a las águilas y baeñas su primera barrida de la historia en una serie final? Ahí está la pregunta deportiva de este lunes. Esperamos sus respuestas para entonces compartirlas más adelante en esta emisión informativa. Enseguida les daremos los detalles de la reunión que sostendrá mañana el PRD y posible convención de ese partido en el 2013. Pese a las expulsiones y las sanciones recientes en el PRD, dicen que ese partido es el más democrático. Escucharemos cómo el presidente de la Junta Central Electoral defiende la transparencia de ese organismo. Ocho personas se accidentan cuando regresaban de sus misiones religiosas. Sabremos por qué calificaron como esperanzador el discurso de toma de posesión de Barack Obama. Y en los deportes, los leones del escogido dejan en el terreno a las águilas y baeñas y se colocan a un juego del campeonato...